Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar Yo soy Lobo y hoy, como bien dice el título, hoy traemos información sobre el nuevo evento que comenzará esta tarde a partir del reinicio Silver Surfer, el heraldo cósmico, finalmente se ha agregado a la lista en constante expansión de Marvel Future 5 justo a tiempo para los eventos nos hemos preparado para conmemorar a los fuertes aliados que ayudan a nuestros agentes a través de sus diversas misiones el cofre de plata de Silver Surfer, donde puedes desafiar y completar varias misiones para recibir hasta 11 cofres de plata por día asegúrese de no perderse este evento para tener la oportunidad de obtener materiales de fortalecimiento de uniformes materiales de avance de nivel 3 y muchos más también podrá obtener recompensas de doble donación, puntos de Alianza, tokens y Alianz Shop Experience durante el evento de donación doble y Alianza Store por último, pero no menos importante, estará disponible un evento de clasificación de personajes para Silver Surfer consulta a continuación para más detalles bueno, aquí esto lo que nos viene a decir es que esta tarde con el reinicio habrá un evento en el que al completar misiones se nos van a dar unos tokens con los que podremos conseguir hasta 11 cajas de plata de Silver Surfer donde nos pueden tocar estos premios que están aquí nos puede tocar desde un mega ticket de rango de 6 estrellas cubos cósmicos, componentes titán, polvos dimensionales tickets de mejora de uniforme de 2, 3, 4 y 5 estrellas ISO, antimateria, bueno, un largo etcétera de productos que nos pueden estar dando dentro de estas cajas que nos darán 11 por día es el máximo, esto comienza este reinicio día 27 hasta el día 5 de septiembre aquí luego tenemos lo de la doble donación en la Alianza que es que si hacemos donación de dinero nos dan el doble de tokens y podremos comprar estos productos especiales que no están normalmente en la tienda de la Alianza que son chips de uniforme son chips de uniforme también para baúles para mejorar los uniformes tickets de misión especial y puntos de aumento que esto está bastante bien luego tendremos un evento de ranking de Silver Surfer dependiendo de hasta qué nivel lo hayamos subido pues así serán los premios que nos toquen y este va a ser el evento que va a salir hoy en el reinicio alguna noticia más que tenemos aquí una noticia de la que realmente realmente me voy a quejar porque soy el primero que cuando New Marvel hace algo bueno como por ejemplo esto de las cajas de Silver Surfer que está muy bien todo lo que sea gratuito y regalos está muy bien pero cuando hace algo que está mal hay que decirlo y este es un anuncio que ha hecho New Marvel hace una hora a partir de la próxima actualización de octubre la fecha de vencimiento de los artículos comprados en la bandeja de entrada se cambiará por 60 días se compartirá más información sobre los cambios una vez que se acerque la actualización esto se debe a la cantidad de jugadores en aumento que han estado jugando el juego durante mucho tiempo el periodo de vencimiento de la bandeja de entrada se ajustó para mantener un rendimiento de la base de datos más estable los artículos que no se canjeen de la bandeja de entrada 60 días después de recibirlos pueden perderse asegúrese de reclamar o canjear los artículos en su bandeja de entrada antes del vencimiento después de su compra agradecemos su comprensión en pocas palabras toda la gente que ha gastado dinero y que tiene metido en su almacenamiento pues tiene biometrías o libros de titán que los tenemos ahí de forma ilimitada pues ahora New Marvel ha tenido la brillante idea porque son así unos tíos listos y que siempre están pensando en los jugadores y han dicho pues oye en vez de tenerlos ilimitados los vamos a tener solo 60 días y si no los gastan los pierden y según ellos es para que el rendimiento en la base de datos sea más estable me estás diciendo que se está colgando el juego porque la gente guarda mucho en su inventario venga hombre no me jodas es que esto ya es de traca o sea esto ya mira que soy el primero que defienda a New Marvel pero cuando mete estas gambadas o sea es que esto esto sí que es para quejarse aquí no se le puede reír la gracia a New Marvel ni nada por el estilo porque esto ya no tiene nombre o sea la gente las ballenas que han estado que se gastan 500 y 600 y 1000 euros al mes en meterle pasta al juego y que tienen todas esas cosas guardadas el tema está en que molesta que puedan subir rápidamente a los personajes nada más que salgan pero es que gracias a esas ballenas New Marvel come gracias a esas ballenas la gente que es jugador Fair Play puede jugar gratis este juego gracias a esa gente que pone dinero entonces no me parece correcto que se penalice a la gente que le ha metido dinero y que le quites ahora el inventario que lo tengan ilimitado que se lo pongan por 60 días y menos que me vengas con la explicación de que es que precisamente por eso el rendimiento de la base de datos no es estable porque la gente guarda muchas cosas de verdad sinceramente de verdad me lo estás diciendo eso que no te funcionan los servidores porque la gente guarda demasiado material de almacenamiento venga hombre no me fastidies es que esto esto es de traca o sea es un mal chiste nos han visto la cara de pendejos y se nos están riendo en la cara y me parece una falta total de respeto a la gente esta que llaman ballenas porque gracias a ellos si no fuera por ellos muchos de los que jugamos gratuitamente no podríamos jugar este juego porque se hundiría la empresa entonces tenemos que estar muy muy agrio yo soy el primero que está agradecido a todas esas ballenas que meten tanto dinero en el juego que puedan permitir a los que no tienen dinero poder jugarlo de manera gratuita y que se les pague de esta forma me parece algo muy sucio y deleznable no lo encuentro correcto y para mí esta es una de las mayores cagadas que ha cometido New Marvel y así lo hago y lo consto y lo dejo saber en este vídeo porque no me parece correcto no podemos estar todo el día adorándole la pilda a New Marvel como hacen la mayoría de youtubers que todo les parece correcto lo que haga New Marvel no lo que está bien está bien y lo que está mal hay que decirlo y esto señores está mal 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 ¿de acuerdo? entonces no estoy para nada de acuerdo en este anuncio que ha hecho New Marvel y así lo hago constar bueno chicos después de esto me voy a despedir ya espero que el vídeo os haya parecido interesante por lo menos lo que es el tema del evento y el tema del inventario y me despido hasta un próximo vídeo luego se despide hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.